Muy buenas noches desde el Hotel Puerta de América. Hoy Play 10 Televisión va a acompañar a un medio de complicación vecino, amigo, al sucursal Metropolis que celebra sus premios aquí, el Hotel Puerta de América. Estamos con Toya, conocidísima imagen de quién quiere casarse con mi hijo. De programas como Sálvame, Colaboradora. Y hoy aquí, hoy toca estar aquí, en este ambiente, como dices tú, maravilloso. A mí me parece, verdaderamente, que lo que se ha organizado con estos premios me parece una maravilla. Además habéis escogido el mejor lugar de Madrid, este hotel. El Hotel Puerta de América, que yo supongo que lo conocías, ¿no? Sí, sí, claro que lo conocía. Sigo pensando en vos, la pasión no se acabó, no se apagó. Javier Maiano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bueno, pues muy animado aquí con todos los amigos, con toda la gente. Lo vamos a pasar muy bien. Bueno, Juan Ignacio Caña, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Ignacio, como todos saben, es director de informativos de Intereconomía, los fines de semana. Los fines, efectivamente, lo ha dicho muy bien. ¿Los fines de semana? Los fines, sí, sí. Coral. Buenas noches. Desde los premios de Naranja y Limón ya no te he vuelto a ver. Bueno, pues vamos de premio en premio. Ahí nos contaste, sí, exactamente, efectivamente, de premio en premio. Y la última vez nos contaste lo que hoy día es una realidad y es tu nuevo single, perdóname, que lo acabas de estrenar. Perdóname, que es un homenaje a Camilo Sesto. Bueno, estamos con Sergio y Fran, que nos van a dar a conocer su tienda, sus maravillosos corsets que podemos encontrar. Y bueno, escúchenle, que esto es interesante. Sergio, adelante. Me ha tocado a mí. Pues nada, tenemos todos los corsets que podáis encontrar, que queráis encontrar, así que vestiremos a cualquiera que se atreva a venir, se ha tocado y hundido. Estamos ahí muy cerquita, encallado, así que os invitamos a venir cuando vosotras queráis. Fran, sobre todo os invitamos a que probéis esta prenda, que aunque muchas piensen que es una prenda que no es nada ponible, que no es para llevar por la calle y que incluso el corset puede ser una prenda de represión, queremos demostrar que es todo lo contrario, sino que te lo puedes poner para llevar por la calle, que es una prenda muy femenina, que marca tus curvas. Bueno, estoy con Javi Mota, que sigue con la gira de La Voz actualmente. Está preparando un trabajito de cosas que, bueno, a ver si nos puede adelantar algo y que dentro de un poco veremos. ¿Qué tal, Javi? Hola, bien, buenas noches. Disfrutando de la terraza madrileña. Bueno, no me equivoco cuando digo que no paras, que estás de gira con La Voz, conciertos, actuaciones, preparando disco. Hombre, la verdad es que ha sido un año muy movidito. Desde octubre, que estamos con La Voz, hasta el día de hoy seguimos haciendo conciertos. Y, bueno, estamos involucrados en un proyecto, mi compañero Paco Arrojo, que también está por ahí, Jorge y yo. Y estamos haciendo una gira por toda España y, bueno, visitando muchos puntos de la geografía española. Bueno, fijaros qué maravilla tiene Rosa este vidrio de diseño que preparas tú, ¿no, Rosa? Sí, sí, es vidrio de cobre, sí. Sí, sí, lo hago yo en mi taller. Llanes entrega el premio Isabel Moralejo. El Llorona. Finalizan los premios, bazar me lo pido de la revista Metropolis y nosotros desde aquí desde el Hotel Puerto de América. Les agradecemos que nos hayan seguido y nos quedamos disfrutando de esta maravillosa velada. Buenas noches. Buenas noches.